buenas les habla el capitán Orlando Muñiz y hoy les voy a traer un vídeo muy especial es algo que muchos de ustedes me han pedido que se lo traiga es un vídeo acerca de lo que es la navegación y las reglas de navegación antes que nada quería recordarles a todos que yo no soy instructor de navegación posiblemente hay algunas cosas que deje fuera pero le voy a dar los tópicos más importantes y las cosas que necesitan saber antes de tomar el mando de un barco y la responsabilidad de un barco espero que lo disfruten mucho antes de salir al mar hay varias cosas que tienen que considerar número uno la embarcación deben estar seguros que el barco esté en buenas condiciones todo lo que sea la batería tenga suficiente gasolina y que tenga todos los equipos de seguridad si el barco está equipado con un GPS es muy buena idea que el GPS tenga cartas marinas como parte del GPS que los pueden ayudar con la navegación a veces son unidades muy pequeñas la pantalla es pequeña y es difícil de leer pero si tienen una pantalla un poquito más grande eso lo puede ayudar muchísimo también es importante que el barco tenga un radio VHF en caso que necesiten llamar para algún tipo de ayuda un remolque o cualquier cosa que pase que esas cosas pasan tengan manera de llamar los teléfonos no siempre funcionan en el mar recuerden que la persona que está manejando la embarcación encargado la embarcación es el responsable por todos los que van a bordo esta persona no debe estar tomando haciendo nada que pueda interferir con su habilidad de efectivamente manejar y estar al tanto de esa embarcación las leyes en el mar son muy parecidas a en tierra igual que en los automóviles la policía le da lo que le llaman un DUI en el barco existe lo mismo le llaman un DUI y tiene muchas de las mismas consecuencias como les dije anterior hoy lo que le voy a estar cubriendo es las cosas más básicas de lo que es la navegación y las cosas que más necesitan saber para estar seguro en el agua vamos a comenzar con el momento de la momento que despegan de la marina sea de una rampa pública o sea de un muelle privado es igual cuando salen la marina lo primero que tienen que acordarse es de ir a baja velocidad lo mínima velocidad solamente suficiente velocidad para que el barco camine hacia adelante y que no levante ningún tipo de oleaje esto es muy importante porque cualquier ola que causa el barco usted dueño el barco el capitán es responsable por el daño que hace esa ola si están en una marina con muchos barcos y salen a alta velocidad y uno de esos barcos recibe daño pueden buscarse un problema eso siempre es bueno cuando sale a la marina salir a lo que se le llama idle speed que es la velocidad más baja que puede ir la embarcación simplemente enganchar en marcha y si va muy rápido a veces es necesario sacarlo en marcha la mayoría de las veces con mantenerlo en marcha lo mínimo es suficiente eso vamos a empezar con eso ok vamos a hablar aquí de algunas de las cosas principales de su embarcación todos los barcos no importa quién es fabricante tienen ciertas cosas que van a ser igual o casi iguales todos los barcos tienen una luz verde y una luz roja y en algún lugar o atrás o arriba en el techo tienen una luz blanca ok en un momentico vamos a hablar por qué esas luces son de los colores que son y qué significan lo otro que tienen que acordarse que los barcos la parte si están mirando hacia la prueba del barco que está aquí vamos a notarlo aquí la prueba y la parte de atrás que es la popa ok mirando hacia la prueba es lo que le llaman el lado de estribor la parte derecha o estribor es esta parte de aquí la parte izquierda mirándose la propia es la parte de babor en inglés le dicen port y el estribor en inglés le dicen starboard que son las terminologías que más se usa la prueba le dicen bow y le estoy diciendo esto porque hay personas que a lo mejor han escuchado esto en inglés o se lo estoy dando en inglés de todas las maneras la parte de atrás del barco es el transom ok eso tenemos la popa la prueba el estribor que el al lado derecho y el babor y hay personas que dicen porque no se refieren como derecha e izquierda es muy fácil si están hablando con una persona y la persona está mirando hacia atrás y uno le dice derecha e izquierda los va a confundir y siempre va a haber confusión sobre esta manera siempre sabemos que el estribor es esta parte de la embarcación y el valor es esta parte de la embarcación y esto tiene su significado y eso vamos a hablar un poquito más aparte de eso cuando están saliendo de la marina hay dos balicias vamos a ver si puedo mover la cámara aquí para que la puedan ver mejor tienen dos balicias que van a ver las verdes que son los números nones y las rojas que son los pares normalmente su embarcación siempre debe salir de la marina entre los dos juegos de balicias ok estos marcadores o estas balicias de noche son reflectorios o si le apuntan una luz se ven de bastante lejos y los pueden ayudar a la hora de entrar o salir de una marina en la oscuridad o de un canal ok ahora vamos a hablar un poquito acerca de las luces del barco que es muy importante la luz verde que va de este lado del estribor lo que básicamente quiere decir es que si ustedes están caminando esto puede ser de día o de noche si están caminando hacia adelante y viene una embarcación de esta dirección o de cualquier dirección puede ser así así o así ok que venga de este lado de su embarcación esa embarcación tiene el derecho a cruzar delante de usted usted es que tiene que reducir la velocidad y permitir que esa embarcación pase recuerden es igual de día que de noche se tienen que hacer la idea aunque sea de día que si la embarcación viene por el lado estribor tienen que dejarlo pasar si la embarcación viene por el otro lado ok por la babor es al revés ahora ellos tienen que parar o reducir la velocidad y dejarlo que usted pase ahora esto es una regla regla que muchas personas no saben y a veces lo que hacemos en el agua que es lo más lógico es si ven que un barco no va a parar nunca asumen de que va a parar si ven un barco que viene de este lado de babor hacia usted y parece que el barco no va a parar es mejor reducir la velocidad y evitar un accidente siempre a evitar el accidente los número uno ok estas luces también se usan cuando se está navegando de noche y es no sólo para que los barcos lo vean pero para que sepan quién tiene el derecho cuando dos barcos interceptan que van a pasar por el mismo lugar esto es lo que va a indicar y así saben en que también en qué dirección está yendo el barco a esta luz que tienen aquí atrás en la popa o arriba del techo del barco le dicen el ancla o la luz del ancla que es una luz que debe estar prendida cuando están corriendo que se vea para cualquier barco que venga por atrás de la embarcación así no le pasan por arriba ni tropiezan con ustedes y también si están anclados estas luces a los running lights a luz de correr esta vez no hacen falta pero si tienen que prender una luz que se vea a 360 grados quiere decir a todo alrededor del barco a una buena distancia así si están anclados de noche no viene otro barco y tropieza con ustedes causando un accidente son bien importantes especialmente si van a salir de noche que esas luces estén funcionando correctamente otra cosa sé que las luces las luces se usan no sólo de noche pero durante cualquier periodo de baja visibilidad quiere decir si salen a pescar y salen de madrugada o les coge la noche deben de prender las luces aunque sea 10 minutos 15 minutos es importante que las otras embarcaciones lo vean lo puedan ver bien y también las luces se deben usar cuando hay periodo de baja visibilidad puede ser lluvia si está lloviendo a veces en el verano caen lluvias fuertes y no se ve muy bien en ese entonces deben de prender las luces para ayudar a que otras embarcaciones los puedan ver un poquito mejor lo mismo pasa con neblina si hay mucha neblina también es buena idea aprender estas luces y para otra vez para que las otras embarcaciones lo puedan ver en el mar es muy importante que todos nos ayudemos uno a otro y evitar este tipo de accidente otra cosa que deben de tener en mente siempre es la bandera esta de los buzos siempre se tienen que mantener a una distancia de esta manera no se deben acercar a esas banderas siempre manteniendo la distancia yo he tenido casos que he estado pescando y alguien se me ha anclado al lado se me ha tirado al lado y me ha puesto la bandera eso no está bien hecho está súper incorrecto pero me ha ocurrido hay que tener mucho cuidado con eso nunca deben estar los buzos y los pescadores submarinos junto a los que están pescando o corriendo un barco porque las propelas y los buzos no se llevan muy bien eso es bien importante que tengan mucho cuidado con eso lo otro que ven aquí es un marcador que se ve en las playas siempre donde hay playas y personas nadando se ven este tipo de marcador ese tipo marcador es para decirle usted el límite de hasta donde usted puede llegar a la orilla no se puede acercar demasiado a la orilla si cruza dentro de esos marcadores le pueden poner una multa por poner en peligro a los que están nadando en la playa o bañándose en la playa yo siempre mantenga estos son blancos normalmente y tienen un símbolo rojo que lo pueden ver aquí cuando ven eso flotando pegar la orilla de la playa nunca deben de cruzar dentro de eso ahora vamos a hablar un poquito acerca de cuando el barco está corriendo sea dentro la de la bahía que en mar afuera siempre en la bahía hay que tener casi que más cuidado que en mar afuera a mí muchas personas me preguntan si yo no tengo miedo a andar en mar afuera y siempre le digo que hay más peligro dentro la bahía que en el mar afuera hay muchas embarcaciones en la bahía tenemos jet skis kayaks canoas barcos de carrera barco lento barco de trabajo hay todo tipo de embarcaciones y cada día hay más embarcaciones y hay más personas usando el agua eso como le digo hay que andar muy con mucha precaución en la bahía especialmente y siempre deben de tener por lo menos una persona designada a estar vigilando todo alrededor del barco si están pescando están buceando sea lo que sea siempre debe haber alguien aparte del capitán que tenga la responsabilidad de estar mirando recuerden que el capitán no siempre puede estar vigilando todo eso siempre bueno que si a otra persona en el barco ve el potencial de algún peligro que se lo alerta el capitán o la persona que está corriendo el barco para que lo sepa y pueda evitar un problema cuando están corriendo dentro de la bahía una de las cosas unos problemas más grandes que tienen las personas especialmente los que no tienen mucha experiencia no conocen la zona es el problema de encallarse hay varias maneras que se puede evitar el encallamiento de que el banco se cae una de ellas es conocer la área antes de ir a la área mirar una carta marina y saber ya dónde está el potencial la otra cosa es como le dije anteriormente que en el gps tengan una carta maría de la zona que eso le va a dar una idea normalmente en los gps en los colores carmelita o azul claro me parece es que le indica depende del fabricante gps le indica donde hay agua menos profunda y a veces tienen en la cartografía hasta las profundidades cuando la marea está baja no son cositas que tienen que fijarse lo otro es el color del agua se ven un agua azul o un color verde oscuro normalmente eso quiere decir que hay buena profundidad y no hay peligro de encallarse cuando ven el agua muy clara casi casi blanca quiere decir que el fondo de arena y hay poca agua ahí tienen que tener cuidado estamos hablando de zonas donde no hay valicia claro si hay valicia quiere decir que hay un canal y pueden navegar dentro el canal a veces a los lados canal hay muy poca agua pero mientras que se mantengan entre las dos valicias no tienen problemas estamos hablando de lugares que son abiertos que no hay ningún tipo de marca ni ninguna manera de saber lo que hay ahí hay donde más cuidado tienen que tener eso como le dije fíjense en el color del agua si ven un agua carmelitosa o algo así bajen la velocidad porque lo más probable que estén cerca de algún bajo si ven pájaros posados en el sentido común saben que el agua es bien bajita si ven pelícanos tirándose igual quiere decir que el agua bajita siempre tienen que tener fijarse en ese tipo de cosas si ven un palito en el agua cualquier cosa que llegue al fondo le quiere decir que no hay mucha profundidad y tienen que andar con cuidado la bahía aquí en lo que es la parte de la bahía de vizquén en muchos lugares tienes tres cuatro o cinco pies es suficiente profundidad para casi todas las embarcaciones pero hay que andar con cuidado porque hay lugares donde esto es un problema y hablando de todo un tema no quiero caer sobre las cosas negativas pero sepan que si le hacen daño a un bajo donde hay hierba marina le pueden hasta meter una multa por el daño a la hierba y tengo entendido a mí nunca me ha pasado pero tengo entendido que si le dan una multa de estas son súper súper caras traten de evitar ese problema y lo principal es andar de día si no conoce el área no le aconsejo cada vez en un área que no conoce de noche siempre es bueno ir de día y conocerse bien la área de día antes de intentar ir de noche si tienen lo que le llamamos nosotros un buscachivo un spotlight si van a ir de noche para alumbrar las balicias y tener un poquito de más visibilidad otra cosa que quería mencionarles es cuando tienen una interacción con otra embarcación y hablamos de qué pasa cuando un barco viene por un lado y por el otro quien tiene la razón la razón no lo que le llaman el right away que es el derecho ya hablamos de eso un poco pero vamos a hablar un poquito de qué pasa por ejemplo si dos embarcaciones vienen directamente una a la otra en este caso deben de siempre doblar hacia la derecha los dos barcos para evitar contacto ok y lo deben hacer con bastante tiempo pues recuerden que en el mar no hay freno no hay manera de actuar más rápido como un automóvil en los barcos los movimientos son más lentos y también estamos lidiando con viento y corriente que son dos cosas que no tenemos que enviar con un automóvil eso es una cosa bien importante la otra cosa es cuando ven embarcaciones que están trabajando sea un barco remolcador a cualquier tipo de barco de construcción es mal que esté trabajando esos barcos siempre tienen preferencia y siempre deben de cederle el paso lo mismo pasó con un barco que no tenga motor por ejemplo un barco de vela un kayak algo así siempre ustedes deben de cederle el paso porque ellos no tienen la misma facilidad para moverse que tiene uno con un motor esos son detallitos que tienen que tener en mente y la otra cosa es los carteles si están dentro la bahía en muchos lugares carteles que le están alertando de la velocidad existen varios carteles uno que dice no way que quiere decir que no puede hacer ningún tipo de oleaje eso normalmente dentro de las marinas los lugares donde hay propiedad que pueden hacer daño que a veces si hay una comunidad muy cerca a un canal es no way quiere decir que tienen que ir muy despacio en algunos lugares le dice el cartel minimum way quiere decir que mínima ola pueden ir un poquito más rápido y hacer un poquito ola pero no a alta velocidad ok eso es bien importante y a veces le ponen un límite de la velocidad por ejemplo en algunos lugares en el canal intercostal tienen límites de 30 millas por hora a veces son ciertos meses del año cuando los manatíes están en la zona no corran más de 30 millas por hora eso son cosas que tienen que estar prestando atención siempre los carteles si no saben o están en una área que no conocen a veces bueno fijarse en las otras embarcaciones si ven todas las embarcaciones yendo despacio hay una razón a lo mejor usted no ha visto el cartel pero por algún lado hay un cartel o hay algo si ven a los demás yendo despacio casi siempre quiere decir que esa zona no se puede correr si ven todos los barcos corriendo normalmente si estamos hablando de lugares donde usted no conoce si ven los barcos todos corriendo normalmente es que no hay problema porque la mayoría de las personas siguen la ley eso eso es bien importante si no están seguros traten de tomar las decisiones lo mejor posible bajo las circunstancias bueno lo quería dejar con eso y sé que por algún lado hay algún detalle que se me ha olvidado si tienen alguna pregunta lo que han visto aquí hoy o cualquier otra pregunta la moral algo que no cubrí en el vídeo por favor me lo dejan saber yo trato aclarar sólo lo más pronto posible antes de concluir le quería darle las gracias a todos los que se han suscrito al canal seguimos creciendo y pronto pienso estar en los tres mil suscriptores no se olviden de compartir esta página con sus amistades y no se olviden dejar sus comentarios y siempre darle al botón de like hasta la próxima mi nombre capitán orlando muñiz a todos los que le he encontrado muñiz